hola amigos gracias por visitar nuevamente mi canal montoya futuristics en esta ocasión les traigo estas tiras led que son para el automóvil son tiras rgb de la marca gobe estas son una de las mejores tiras que hay en el mercado la marca gobe es una marca reconocida junto con philips yo pienso que es lo mejor que hay en el mercado actualmente en lo que se refiere a tiras led tanto para automóvil para la casa para la computadora hay varios varios modelos en esta ocasión pues son estas que son para el auto la caja nos ve mucho trae este código qr que te manda directo a descargar la aplicación con la cual vas a poder controlar todas las luces vamos a ver qué es lo que trae trae una bolsa con tornillos trae lo que son las tiras el control y el enchufe que se conecta al a la toma de cigarros del encendedor del auto trae su botón que enciende en rojo y frente se apaga así mismo también trae este control con el cual también podemos controlarlo o ya sea con la aplicación del celular que se maneja por bluetooth trae su pegatina igual las tiras traen pegatina 3m al parecer es todo lo que trae trae bueno trae también aquí el código qr y el manual de usuario voy a instalarlas en mi en mi auto que es un chero red sonic las tiras y se vende de buena calidad la verdad se supone que iluminan bastante entonces pues aquí nada más hay que instalarlas en el auto para que ustedes pues mismo las puedan ver ya instaladas aquí traen estos orificios que son para los tornillos en caso de que lo quieras atornillar pero pues atornillarlos en los plásticos del carro pues obviamente dañarías el plástico o sea les harías el hoyito entonces si no quieres hacer eso pues están recomiendo más pegarlas pero pues con los tornillos igual pues supone que queda más fijo aunque pues si tendrás que hacer se le haría un hoyo ahí al plástico del carro pero pues tampoco no es algo que se vea por el tipo de posición donde van que van en abajo de los asientos así que pues ya no sé no se diga más voy a proceder a instalarlas voy a cortar el vídeo y voy a volver a reanudar cuando yo la tenga instalado para que ustedes vean cómo se ven los efectos y el tipo de luz que dan y puedan formarse una mejor opinión de ello continuamos bueno aquí nos encontramos ya este con las tiras bien instaladas como pueden ver pues ya están en las partes de atrás El primer día ¿Qué es esto? El primer día ¿Qué es este con las tiras bien instaladas? No se ha pañado en la tierra Pero si no se no quieres poner en las partes el primer día El primer día ¡Todo se lo haría! Bueno aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está ¡Vamos! 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 Y ya está ¡Vamos! ¡Vamos! Y ya está ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Y también escucha mi voz. Probando. Probando. Ya que la caja está negra. Pues tiene un micrófono. Y pues por ahí escucha. Y las luces se mueven. A conforme a lo que escuchen. Hola. Probando. 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 Entonces. Pues ahí tienen. Esas son las luces. No me costó mucho instalarlas. me tomó como aproximadamente unos 30 minutos y quedó bastante bien voy a tratar de ver para que vean los cables se pasaron como ven no se ve ni nada el único que ya no se vería sería aquí el del control y pues prácticamente este cable es el único que lo deja a la vista las tiras pegan bastante bien porque traen pegamento 3M pero el control la verdad es que este no sé por qué pero este no trae pegamento 3M trae otra marca y la verdad no servía no pegaba bien entonces yo lo que hice fue yo tenía una cinta 3M de doble cara y usé este y pues ya quedó bastante bien pegado sería el único pero que le encontré a las tiras por lo demás son bastante brillosas se ven de buena calidad este cable es bastante grueso en si trae la calidad de la que Goblin los tiene acostumbrados entonces si eso es algo que yo recomiendo y yo considero que esas tiras son las mejores ahorita en el mercado para el automóvil entonces pues ya lo tiene para si ustedes se animan y quieren ponerles una a su vehículo pues esto yo lo recomiendo nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!